Música 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 Bueno, empecé la era 12 años ya a los 30 años me fui alinado a hacerme cargo de un credero de Ostra por ahí y el patrón tenía una acordeón a piano me olvidé de estas acordeones cuando quise buscar los tonos ya no los encontré hasta que volví aquí al año 87 y me dieron esta acordeoncita estaba desafinada por supuesto y de por ahí empezamos nuevamente a tomar los tonos y a practicar y antes sí cuando recién empezó a tocar era casi de todos los sábados resulta que antes como todo el mundo sabe eran mingas las que se hacían entonces el pago era una buena fiesta al día sábado comiendo su buen cordero su chanchito al otro sábado ya si no era un techo era un roce, era un destronque la cosa que todos los sábados eran manifestaciones y en varias partes porque también había varios que tocaban un acordeón pues puro de botones Armando Barrientos por ejemplo Alipio Barrientos en Nancoyo y Paichil en Cali en esos años ya vale decir el 40 y 45 ahora el último ya llegó la tecnología así que este queda un poquito retrasado el que entiende esto el que entiende esto el que quiere rescatar tomar sus raíces les entusiasma claro nosotros por lo menos somos fanáticos de la acordeón y yo le acompañé la fiesta y uno pedía el guitarrista por ejemplo con quien se entendía más con Canagüe, Collemolina, Don Jerónimo yo tuve el orgullo como le dijera el honor de haber tocado con ellos con Don Jerónimo Barría la primera fiesta que vendió a tocar fue con Don Jerónimo Barría cerquita de su casa ahí en el Chilcón y después estaba Canagüito Don Collemolina y Don Agustín Mamonde que nunca fue tomado en cuenta siempre no salió en ninguna parte nadie le hizo una entrevista ni cosas por el estilo Agustín Mamonde Don Feliz y Ulloa también el papá el monje de Ulloa también era buen guitarrista yo una vez conté en un invierno como ochenta ochenta fiestas ochenta fiestas entre Medanes Medanes no se nombro cuando van le llevan que se yo algo para la persona que está haciendo eso entre eso techo de caza cultivos estronques y también hacían fiestas cuando hacían sorteos y en esos años la gente no paraba de bailar empezaban que se yo como a las once doce de la noche al otro día hasta las diez doce del día de bailar pura cueca un vado un rancherito allá por el tiempo no le gustaba bailar los bailes vados o rancherado corrido pura cueca no hay ahí el problema de uno sacrificio porque no es como el vado que más va no hay no hay ¡Gracias! 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 Entre esas está la gallina en la mano, que fue la primera y la otra es la cueca doble, doble y chelota, pero un poquito con más acorde, porque como a veces voy a participar solo en las peñas, entonces le puse unos acuerdes más por ahí. Y ahí está el vaso de los yacareros, que suena muy bonito en este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!